Dime la verdad 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 Seguridad, 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 Seguridad Dime la verdad Dime la verdad Dime la verdad Si te lloraré Por más que me duela El corazón no me mientas nada Dime la verdad Dime la verdad Si te lloraré Por más que me duela El corazón no me mientas nada Dime la verdad Dale para afuera Dale para afuera Sonido Ok Seguimos con Soto Ya Ok Patitos arriba Todo el mundo Dime la verdad 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 Nadie te amará, es la ley de la vida Así como te vas, mañana también a ti te dejarán Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Estoy nadando contra la corriente Vamos avanzando Aquí están los éxitos que están de moda Para toda la gente bonita ¡Arriba los patos pescos! ¡Arriba los patos pescos! ¡Arriba los patos pescos! Porque engaño esta vida que te quiero ya es vida Voy tratando de la forma de arrancarte de mi vida Si el destino me ha marcado para siempre Seguir sin tiempo Al fin acaba que no importa Estoy desgraciada Así estoy Por tu depresión Has arreglado mi vida para siempre Mal ahora en haberte conocido Culpable soy por haberte amado tanto Ahora estoy tomando Y con maldito Que recorre por mis venas para entregarme Que recorre por mis venas para olvidarte ¡Solo para siempre! ¡Solo para siempre! Hay que continuar conmigo Tranquibulando ¡Vamos, vamos, vamos! Cengibulando Unficiente ¡Aquí está Antonio Domínguez!